Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Otra vez de vuelta aquí, Mr. Master. El otro día me encontraba yo sentado en un rato de tranquilidad tomándome una cerveza y se me vinieron a la mente una serie de preguntas. Tal vez algunos de ustedes se la hayan cuestionado alguna vez. Una serie de preguntas, algunas misteriosas, otras de suma importancia. Otras que ni al caso, ¿verdad? Algún día Nurka regresará con Bob Ilarios. Algún día Peewee se reconciliará con Ibi Quentanilla. A los caballos les da dolor de caballo. El director técnico de la América nunca fue rudo. Se me ocurrió crear este nuevo sitio, algo nuevo para todos ustedes, como siempre. Aquí nosotros tratamos de hacer puras cosas nuevas para que ustedes lo puedan ver en internet. Así que se me ocurrió hacer un programa llamado Misterios Sin Respuestas. Bien, pues vamos a dar inicio con nuestro primer programa de Misterios Sin Respuestas. Nuestro tema de hoy es el que aparece en pantalla. Música Bueno, pues para poder resolver esta incógnita, el día de hoy tuve que salir en mi vehículo con mi equipo profesional de video para poder buscar gente experta en este campo para que nos dé su propia opinión personal de ellos acerca del tema y podernos sacar de las dudas que tengamos. Música 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 Bueno, en esta ocasión nos encontramos con Edgar, experto en el tema de los ovnis. Edgar, ¿qué tienes que decirnos? No, pues yo cuando llegué aquí no sabía casi nada y ahorita ya mastico más o menos el dialecto de estos lugares. Este, ya ya sé decir, bueno, que es en el idioma de aquí. Música Música Como lo dicen aquí los aborígenes de aquí, este, yo, yo, yo ya poquito, 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 poquito ya. Voy, voy aprendiendo, voy aprendiendo, voy aprendiendo, mezclándome con todo lo que es el, la marabunda de estos lugares. Este, ya para, para poder decir que ya no soy extraterrestre, ahí voy incluyéndome dentro de estos lugares. Entonces, no quisiera yo sentirme como los de la película de aquí, ¿verdad? Que no, nada que ver. A lo mejor, este, me incluyo en la sociedad y no que me recluyan. No quiero, no quiero, no quiero. Sí. No, pues, sí, ese es un gran tema, ¿verdad? Y, y después de tanto tiempo, dice que ya se ha dado cuenta que eso es lo que pasa, ¿verdad? Ah, sí, sí. Sí, sí, claro. Bueno, pues, ahí quedó la opinión de Edgar. Vamos a seguir buscando más respuestas con más gente experta en este ámbito. Vamos, de vuelta a las calles. Bueno, pues, en esta ocasión nos encontramos con Mirna. Este, Mirna nos tiene una opinión acerca de los ovnis, ¿verdad? ¿Es cierto? Sí, pues, pienso que en un futuro muy cercano vamos a vivir con los ovnis y con los extraterrestres. Bueno, eso pienso yo. No sé, todavía falta. Pero, ¿hay alguna razón o fundamento por la cual se basa en esa, en esa idea de que algún día vamos a convivir? No, pues, sí, pienso que algún día ellos van a venir y van a convivir con nosotros. Eso, eso pienso. Además, todas las estadísticas, que seguro está así, que vamos a vivir con ellos. No sé. Bueno, pues, ahí quedó la opinión de Mirna. Vamos a seguir buscando más respuestas para nuestro misterio de hoy. Bueno, pues, ahorita estamos aquí con Eduardo, que nos pidió mantener su nombre secreto, que lo llamaremos Eddie. A ver, Eddie. En este momento. Eddie, este, cuéntanos acerca de los ovnis. Bueno, pues, muchas gracias por haberme invitado a este programa. Y en este momento quiero decirles de los ovnis. Sí. Oh, son, son hojaldrados, con, con nuez. Están muy sabrosos. Ah, tú estás hablando de los ovnis bronches, ¿verdad? No, yo te estoy hablando que nos hables de los ovnis. Oh, ovnis. ¿Ovnis? Oh, son ovnis. Descubrimos que los ovnis son ovnis. Palabras inmortales de Eddie. No, pues, por supuesto, los ovnis son ovnis. Pero yo te estoy hablando de que nos hables un poquito acerca de los platillos voladores. No, pues, los únicos voladores que conozco son los voladores de Papantla. Bueno, pero entonces, háblanos acerca de las naves espaciales. Oh, sí, como te digo, una vez he estacionado aquí en mi casa. Y... Sí, sí, lo que... ¿Te cantaste? No, no, al contrario, hasta me puse a cantar, los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando el cha-cha-cha. ¿Y después qué fue lo que pasó? Oh, pues, los invité a mi casa y ellos me invitaron a dar una vuelta por ahí y nos dimos un rol. ¿En el ciberespacio? ¡Claro! Mira. ¿No quieres un cigarrillo? No, gracias. No, 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 no. Así está bien. Bueno, pues, ahí quedó el testimonio en esta ocasión de Eddie. Y, pues, ahí quedó su testimonio que dice que él afirma haber visto marcianos e inclusive convivieron con él. Bueno, pues, ahí quedó reportando para ustedes, Iván Durantes. Y es así como concluimos con este programa. A pesar de haber escuchado todas las respuestas, quizás no haya una en específico. Y es por eso que sí se llama Misterios sin Respuestas. No, 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 no. Lo tienes que ver a la cámara. ¿Los zombies? Tienes que ver a la cámara. Ajá. ¿Los zombies? Como te digo que era mejor, como le llaman eso, pánico escénico, pánico escénico. Oh suelo mi hijo ah, oh si, una vez estacionarme aquí afuera en mi casa. Te espantaste. Muy bien, cortale mi chabón, a ver que más diga. No, 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 no.